Me he jurado, ¿eh? ¿Qué se pone de jurado? Da igual, hermano. Vamos a partir yo. De verdad, da igual, sí. Estoy de acuerdo. Bajar un poco. Un poquito. Ay, qué haces. Ey, cómo las bailo yo, cómo las bailo. Parece que estoy haciendo un concierto de los rolling. Ninguna escrita de boli. Lalo, tienes cuerpo de Lelo y cara de Loli. Imagínate, yo que sé, hermano. Tus mosfletes parece que la han sacado de dos chicas, Goblin. Sigue rimándola, hermano. Te voy a llevar a Ligaray, darling. Cállate, cállate, que no pasas de ronda. Yo un Goblin y tú te parto como una concha. Te pego, no soy Poseidón, pero tengo el tridente. Sé que tengo el don y que si es por mi gente estoy rimando. No me hace falta decirte nada. Te lo deje claro en la Marina, pana. Así que aquí, o me guardo las palabras y me hago un free. Porque si no, esto se alarga y se alarga. Esto se alarga y yo tarantino. Cada vez que llega Primo, seguro que planta el pino. Y si hablamos de tridente, mi tridente está activo. Y el tuyo no llegaría ni al de deportivo. Activo hoy, lo que sé, hermano. Demuestro que cuando llego encuentro y que soy un b-boy. Ey, yo puedo montarme en dos places el rincón. Y si suelto dos compases enteros, esto es Detroit. Eso es que va a ser Detroit. Estás hablando de que te hacen dos compases el puto rincón. Si cada uno que conozco que rapea de este lugar, sé que te podría enseñar de lo que es el hip-hop. Así que, hermano, si te callas, te callas. No sé, en verdad me la suda esta batalla. Porque se desobra lo que hay y lo que falla. Y también lo que no falla, que es esta puta traya. Yo que sé, hermano, lo estructuro. Y si hablamos de los fallos, seguro que estoy más chulo. ¿Los fallos? Bueno, me la suda, muro. Los fallos son aciertos en el futuro. ¿Sabes por qué? Porque utiliza corrector. Y a base de lo pisado, lo pisado se ha vuelto algo nulo. Yo que sé, hermano, cojo y con un nudo me salgo dos frases, dos conjuros. Te sacas dos conjuros, pero solo gasta saliva. Yo lo controlo y mi mente se activa. No sé, estás así como leyendo el teclado. Y yo te dejo doblado como cursiva. Escucho la rima, estoy saliendo. Estoy intentando alcanzar el templo. Pero sé que no llego ni con escalera ni con ascensor. Solo me dicen pártelo y es lo que estoy haciendo. ¿Qué me cuentas, hermano, del templo, cabrón? Yo el templo lo construí, ladrillo a ladrillo, maricón. Y en el templo no me fijé en la llegada. Me fijé en la subida y en el escalón a escalón. Yo que sé, hermano, cuando llego mi acción es comparable a un guión de estalón. Yo que sé, hermano, dile que por mucho que apunte aquí le sobornando con un talón. ¿Qué vas a hablar de estalón si mi flow se expande? Silvestre estalón y yo soy él en la puta cárcel pegándote puñetazo y lo sabes, compadre. En verdad no hablo de películas que tú, que seguro que sabes hablar de eso. Ahora sí aprovecho pa' decir todo lo que pienso. Y es que tu rap no es algo que yo condenso, sino que es una unión de todos los frikis del gozo. Es una unión, pero me da pereza, misilo es de la realeza. A la unión, a la unión soviética se le reza y no olvides que la unión en la oración hace la fuerza. No lo ves, hermano, para mí te puedo soltar las balas o las vagas de Chef Faramir. ¿Qué me cuenta aquí? La fuerza, tengo el poder de la fuerza como Anakin. Como Anakin, no sé qué de Faramir. Tú a mí no me paras, Pring, escucha que dispara el misil que llega a partir en tu cara. Y también a destruir ese difícil. Tío, tu vicio no se ampara porque estás desde el principio intentando rimar, alcanzar, ser un simio. Pero sé que no vas a ser nada, tus huellas no están plantadas y los seres del inicio. Yo, yo soy el hardcore de Cardo y tú no me llegarías ni a Anacardo. Tus edificios son tu frase, pues me suena raro, parece hecha por un pintor de arte abstracto. Mi peor sin base. Oye, ¿qué es eso? Votado. Y le echamos a un brazo, ¿no? Mira, no sé, hermano, la victoria mejor que no la celebre. Tú eres Jesús y mirás el pesebre. ¿Estás encima o eso es lo que te creen? Porque en verdad estás debajo, ya que la paja no pesa. Pero estoy intentando hacer las cosas mierda, ahora sí que estoy mierda. Porque se me ha ido toda la cabeza de pensar lo que condensa y es lo que tú sueltas. Que no es paranoia, sino mierda de simpleza. La paja no pesa, pero te voy a contar una explicación realmente que te iba a dar. La paja no pesa, bueno, pienso que eso no es verdad. Un kilo de hierro y una de paja pesaría igual. Eso es intelecto. Yo paso de soltar esas frases, hermano. Ya he quedado al contado, vengo a matarte. Pesebre, ¿por qué vas de un burro acompañado? No sé, hermano, me vas de lixo diciendo esas frases y eso se aprendía en quinto. Lo que pesaba, los kilos, no sé, yo tengo kilos de estilo. Como la pluma, vuelo y escribo. Estoy aquí mirándote desde arriba y veo que tienes un pendiente, un zarcillo. También se dice y sigo, así arrastrando el poder, arrastrando el flow. Hasta que salga de la piel lo brillo. Tú fuma, pero si hablamos de morado, yo soy más morado que la espada que llevaba Widow. Yo que ese hermano en serio clava, seguro que mata solo arrancando mi zarcillo. No, hermano, estás perdido sin droga, boba, como llevar sin anillo a Esmígol. Yo que ese hermano se encaquilla, soy una maravilla. Porque si viene el Guajevilla, grita Esmígol. No sé, hermano, tú no me retas. Tú eres Esmígol y te muerdo el dedo antes de que me hagas la peseta. Escúchalo, hermano, no son maquetas. Tan solo son rimas y letras. Así, no sé, las matemáticas a veces salen. Y no pa' sumar, ni pa' rechar, ni pa' matar rivales. Sino pa' ampliar y poder reducir también. Entender los tamaños y el daño que tú recibes. Dale. Sin un dedo y me hablas de letras. Sin un dedo te lo explico para tu maqueta. El dedo este me basa sin peseta. Porque de todas maneras te hago la peineta. Yo que sé, hermano, seguro te la clava y a la mismo este gana. Después de esta peineta, camarada, te puedes bailar, hermano. O con mis frases hasta una sevillana. No me bailo una sevillana, sino que estoy taconeando. Siguiendo el ritmo que me están dando. Con la palma, con el bombo, con el beatbox que está sonando. Así, hermano, estamos intentando soltar. A veces lo hacemos bien mal, pero fenomenal. Sé que nunca saldrá, solo cuando aprenda. Y sé que esta senda seguirá. Esta senda seguirá, hermano. Yo que sé, chilo que yo pongo para dar. El senda me encantaba, yo lo iba a visitar. He vuelto a él. Senda parece un paraje natural. Hay veteas escondidas dentro de matorrales. Hay veteas que salen, que nos dejan en forza. Sale, dale, venga, dale. Que entran dos frases conmigo en mi comando. Bando entran, ven, va, vale. ¡Tiempo! ¡Vamos, no me ha ido, oye! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!